No se gana la carrera, con el ligero correr No se gana la carrera, con el ligero correr El hombre que me severa, logra su meta obtener El hombre que me severa, logra su meta obtener Tiene una cosa muy buena, el hombre madrugado Tiene una cosa muy buena, el hombre madrugado Que de temprano se encuentra, la presencia del Señor Que de temprano se encuentra, la presencia del Señor No se gana la carrera, con el ligero correr No se gana la carrera, con el ligero correr El hombre que me severa, logra su meta obtener El hombre que me severa, logra su meta obtener Saca el escarnecedor, y termina la contienda Pero el que reprende al necio, para si acarre al necio Pero el que reprende al necio, para si acarre al necio No se gana la carrera, con el ligero correr No se gana la carrera, con el ligero correr El hombre que me severa, logra su meta obtener El hombre que me severa, logra su meta obtener El hombre que me severa, logra su meta obtener El hombre que me severa, logra su meta obtener El hombre que me severa, logra su meta obtener Con el ligero correr Con el ligero correr, logra su meta obtener Este, logra su meta obtener Gracias por ver el video.